Thomas Friedman es un ensayista excelente que publica en el New York Times. Acaba de escribir un artículo muy bueno dirigido a solo un lector, a Xi Jinping, el líder actual del Partido Comunista de China. Friedman explicó por qué Xi Jinping debe condenar a Vladimir Putin y con esa opinión devastaría al ruso para tener que llevarse a sus ejércitos de Ucrania. No hay alternativa a la mundialización de la economía. Cuando Putin dice que las sanciones le han declarado la guerra a la economía, dice algo que es muy cierto. Hoy no se puede vivir de espaldas al mundo, absolutamente aislado. ¿Por qué? Por el impacto de las sanciones en la economía rusa. El rublo ha perdido un 30% de su valor y las compañías aéreas están descapitalizadas. A fin de cuentas, el enemigo natural de China es Rusia y no los Estados Unidos. Especialmente hoy que el sistema dejó de ser comunista tras la muerte de Mao Zedong, ocurrida el 9 de septiembre de 1976, irá subida al poder del reformista de Xi Jinping. Hoy China es otra cosa. Y si se trata de apoderarse por la fuerza de Taiwán, le ocurriría lo mismo que a Rusia con relación a Ucrania. Sería desconectada del resto del planeta.